Bueno, ahorita va a bailar el corte de honor arriba de la carroza mientras la disco movie comienza con su música vamos a ver ahorita el corte de honor va a bailar en la carroza y que pasaron a sus hijas tengo listo, adelante ¿sí? 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 ¿no es? ¿a que salga bien? ¿sí? 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 ¿a que salga bien? ok, así que me voy a buscar ¡ah! bueno, rompiendo el hielo, primeras parejas bailando muchas gracias muchas gracias Catherine muchas gracias presidente del comité de Pecheco muchas gracias Freddy y Rory muchas gracias, buenas noches gracias a todos Es que a fuerza de guay me asco en tu pedido Que te quede como a nadie en el pedido Que te quede como a nadie en el pedido ¿Qué te quede como a nadie? ¿Qué te quede como a nadie? No te quede como a nadie Un saludo Un saludo para tu gente Gracias a todos la gente que vino Y a todos Gracias a todos Super Pasta Posee su teclado Y dice